Bosque de Dean. Una vez vine aquí con mis padres. Hace años. ¿Por qué no preparas la tienda? Comprobaré el bosque. Muy buenas a todos amigos y me guías, ¿cómo están de hoy? Espero que muy bien. Nos encontramos una vez más con nuestro gran amigo Harry Potter y pronto con Hermione, que está trabajando en la tienda. Y bueno, nos toca hoy explorar. He echado un vistazo. Miremos otra vez. Hay patrullas por todas partes. Bueno, pero espero que estén muy bien. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra genial aventura. Que bueno, Harry y Hermione siempre se van a explorar muchísimo. Ya saben cómo son ellos, ¿no? Probando por aquí y por allá. Y bueno, vamos a disparar, obviamente, a eso no tenemos que arnos. En vez de dispararme tanto. Bueno, aquí tenemos una que se descargar, acá. Que de abajo hay un coleccionable, así que vamos a dirigir más rápidamente, sí. En esta primera zona hay cuatro coleccionables, aunque en el nivel entero hay varios más. Acá tenemos el primero. Otro vigilancia. Vamos a ver qué nos dice, otro vigilancia, ¿no? De nuevo en el aire, ¿no? Sí. Sí, 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 de nuevo en el aire, es el que nos queda. Nos quedamos un poco, por cierto. De hecho, nos queda andónoma. Sí, lo sé. Que nos disculpéis por nuestra ausencia temporal de la radio, debido a las diversas visitas a domicilio que últimamente han realizado esos encantadores mortífagos en nuestra zona. Pero ya estamos de vuelta, así que pasemos a las noticias relacionadas con otro mago que está demostrando ser tan escurridizo como Harry Potter. Nos gusta llamarle Gran Mortífago, y para ofrecer sus opiniones sobre algunos de los más descabellados rumores que circulan sobre él, me gustaría presentar a nuestro nuevo colaborador, Roedor. Me niego a ser Roedor. Dije que quería ser Rejón. Oh, está bien, Rejón. ¿Podrías contarnos las diversas historias que hemos oído sobre el Gran Mortífago? Claro que sí. Como ya sabrán nuestros oyentes, a menos que se hayan refugiado en el fondo de un estanque, la estrategia de quien, tú sabes, de permanecer oculto, está creando un considerable clima de pánico. Pero si diéramos crédito a todos los que aseguran haberlo visto, tendría que haber 19 quienes tú sabes. Y eso le conviene, por supuesto. Esa aureola de misterio da lugar a más terror que si se dejara ver. Estoy de acuerdo. Así que ya lo sabéis, hay que calmarse un poco. Ya pinta bastante mal como para que nos inventemos historias como ese nuevo rumor de que quien vosotros sabéis puede matar con una simple mirada. Eso lo hacen los basiliscos. Pero es fácil hacer la prueba. Observad si lo que os mira tiene piernas. Si las tiene, no hay peligro en mirarlo. Aunque si de verdad es quien vosotros sabéis, probablemente sea lo último que hagáis. Gracias por ponernos al día, Roedor, Rejón. Y queridos oyentes, sintonizadnos para escuchar más historias, relatos, noticias y consejos. Hasta entonces, permaneced a salvo y apoyada a Harry Potter. ¡No! ¡No! Me encanta, me encanta sus diálogos. Tengo que ir para atrás, por cierto, ¿no? Sí, pondecito, pondecito, ¿no? Ah, no, no, por acá, por acá. Bueno, podríamos pasar por un pondecito, pero nosotros pasamos por el costado, porque hay aún conexión. Acá sí. Continuemos, Harry. En este bonito bosque. Sí, a la Sierra Plata. Bueno, estamos en la zona de la Sierra Plata. No. ¡Vuelve! Y estamos solos. Claro que esa zona era así, ¿no? Harry no venía atrás de la Sierra Plata. Ya apostamos ya las instancias finales del juego. No hay finales finales, pero no nos queda un tanto. Estimo que, no sé, serán dos o tres partes más las que nos quedan realmente de juego o por ahí. A ver, hay alguien más para ahí. Sí. Bueno, ellos son infinitas, creo. Sí, son infinitas. Vamos a pasarnos. Tengo un poquito más de experiencia, vamos. ¡Oh, salí! Ya están. Igual solamente se vuelve para atrás. Bueno, no van a aparecer. Son muy así estas arañas. Qué ruido que se escuchan, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, la estoy pisando y todo y no le... Pero no le pego. Bien, por allá. Así que por acá hay que le pisar. Bien, 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 bien. Bien. Bueno, vamos a juntar a coleccionar y luego seguimos matando arenitas. Que la verdad que los coleccionan a mí me pueden. Y bueno. Qué quilloso. A ver, ¿qué es ese quilloso? A nada del 18, ¿no? Dumbledore, la verdad, y el saber. El trial que cuestiona seriamente la versión de Rita Skeeter sobre los acontecimientos de la vida de Ardus Dumbledore. De quien ensalza concretamente su labor con los estudiantes. Curios, este no va en orden. Si tenemos el 3, no tenemos el 2. Si tenemos el 3, no tenemos el 2. Si tenemos el 3, no tenemos el 2. Araña, ¿dónde están? Ah, ya están. No le pego nada con esto. No, confundo, no. Bien. Pasamos 18. Nos queda ahí nomás para subir al 20. Y el máximo. Realmente por eso estoy matándolas. Paso un poquito de nivel. Como dije, hay un logro de matar a Cromantula, pero como que lo haces 500 veces. Creo que le mando 50 más. Y a menos que la esquives toda. Este logro lo rehaces. Por cierto. Por acá que... No es por acá, ¿verdad? No, no es por acá. Pero hay un coleccional por acá, me parece. O puede que se haya ido por otro camino, ¿no? A ver, a ver... Autoguardado. Me están pegando arañas por algún lugar, no sé dónde. Bueno, aquí esto era una vuelta en el círculo, por cierto. Y por acá voy a usar el confringo. Si queríamos pasar. Este es medio laberíntico. Esta zona. Y me acuerdo dónde está el siguiente coleccional. No, el siguiente es el siguiente. Y el otro está medio... No ocurre bien. Bueno, bueno. Arañas por todos lados. Lo bueno que son fáciles de matar. Y que no le tengo foby a las arañas estas, por lo menos. Te tiran de bien lejos, ¿eh? De bien lejos, ¿eh? Las hierro arañas. Por cierto, esta parte lo voy a pasar a la cama de mis hijos, ¿no? Y la hacéis más rápido. El duele a los auses boxeadores. Sí, ya lo vamos a aludir. Pero... Porque es incondicionable. Qué guilloso. Acá tenemos el 2. El Fjordosh continúa su defensa de Dumbledore y afirma concretamente que su descubrimiento de los 12 usos de la sangre de dragón beneficiará a generaciones venideras y que ningún duelo mágico puede compararse con el que protagonizaron él y Grindelwald en 1945. Y bueno, estando en este punto, me he dejado un coleccionable. Claro que sí. Porque este es el cuarto de esta zona. Es el último. De hecho, esta zona antes de pasar a la siguiente, que sigue siendo como el mismo nivel, pero bueno, es una zona. Pero me falta uno. Me falta uno que es el que más se me complica. Y vamos a ver si lo encontramos. El que está todo es muy parecido. Y hay varios caminos para llegar al mismo lugar. A ver si me ubico. Igual seguramente era un pequeño corte. Bien, buena forma de abrir el camino, ¿no? Ojalá, no hay varias zonas para llegar acá. En donde estamos, me refiero. Bueno, perfecto, aquí estamos. El otro lado es solamente un corte, o bueno, la verdad es que retrocedí a romper las rocas y por acá hay un, como este tronco caído, acá hay otro tronco caído y bueno. Bajo un cero en cielo muy oscuro, encontramos el coleccionario, perfecto. Aquí está súper escondido este. Bueno, anotaron un corte también porque no me acuerdo que ahora había que leer. Y es muerte y mentiras de ambos Dumbledore. 4 de 4, es el último que no habíamos visto. Artículo que implica que Harry Potter tuvo algo que ver con la muerte de Dumbledore. Ahora, es culpa nuestra. Claro que sí. Y bueno, ahora sí vamos a volver a donde estamos. Solo han determinado corte. Ok, esto es así. Es volver a donde estamos en los sauces, boxeadores. Y ahora era un pequeño corte y ahora volvemos. Y bueno, aquí estamos nuevamente, luego un pequeño corte. Estamos en frente de los sauces, boxeadores. Y bueno, nos quedamos así, como un campeón de Harry. Qué grande Harry. Y bueno, vamos a seguir a la sierva. Ahora un poco cambiamos de zona. Le veo un par de arañes más, claro que sí. ¿Cómo bajan? Está bueno el efecto de cómo bajan. Bueno y terrorífico, ¿no? El sonido de las patitas cerca mío me pone nervioso. Perfecto. Bien, bien, bien. Y siguen respañando infinitamente, ¿eh? Ah, aumento de sacaban. Vamos a pasar, vamos a pasar así de acá, ya. En gran medida lo hago para subir de nivel y eso. Pero vamos a llegar rápido, vamos a llegar al nivel 20. Que es el nivel máximo que te piden los logros. No es el nivel máximo del jugador. Pero sí es lo que te piden los logros para llegar a 20. Que no es muy complicado. Y en difícil subir más rápido porque te da más experiencia. Yo lo hago en 19, si no me equivoco. Sí. Perfecto. Nada, por aquí, nada, por allá. No, ningún coleccionable que no conozca, no. Continuemos a la siguiente zona. Y bueno, tenemos que ir a la sierra nuevamente, ¿no? Poción explosiva. Aquí tenemos un bonito sauce. Y bueno, que tenemos una zona que ya conocemos. En este juego hay bastante lo de reutilización de zonas. Hay que reconocerlo. Hay muchas zonas que se repiten. Y se supone que estamos en un lugar diferente, ¿no? Antes se los quedé in. Bueno, nunca nos dijeron dónde estaban los mugles. Contra, ¿no? Voy a poder ir pasando de las arañas. Ya está. Ya le velíamos mucho. Vamos a juntar el siguiente coleccionable. Nos quedan dos más, aparte de este. Es lo quiquilloso. Y tengo una araña en mis piernas. Ah, bueno. Estar un buen rato, damos cuenta cuál es el que conseguimos. Es este. Sangre limpia, hijos de mogles, todos son magos. Artículo que cuestiona la presunta demisión y reciente aparición de la profesora Charity Barbash. Afirman que sus ideas sobre la igualdad de los hijos de mogul. Podrían haber tocado la ira de los seguidores de el que no les ha nombrado. Y solicita información sobre su peladero. Perfecto. Me tomo un ratito encontrar cuál era el que nos faltaba. Es que, como ya tenemos tanto, me pierdo. De hecho, acá el quiquilloso solamente quedan dos, si no me equivoco, ¿no? El cuatro y el este. Perfecto. Vamos a la cabra, no queda rápidamente. Listo. Es para acá, ahora. Sí. Sí. La cabra no funciona con el sauce. Perfecto. Dios, garante de araña que hay en este bosque. Es tremenda. Yo como un quinta araña y mataba. Vuelve. Vuelve. Esperimenta. Ciervita. Ciervita. Bueno. ¿Unos araños ahí o no? No. Curioso. Confundo, ¿no? Empieza con Zep, la que estoy buscando, pero no es esa. ¿Dónde está? Con Fringo. Ahí está. Bueno, la verdad que me voy a empezar a usar esto porque es más rápido. Usa los arañitas. Adiós, chicas. Arañitas. Bueno, acá, invisibles. Lo que tenemos es el siguiente coleccionable del nivel. No, creo, no solo, que es casi al final. Profeta. 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 Anuncios. Ley del misterio que ha transformado. Dolores de los zombies. Salientia. Amador. El mal tiempo, hora de la naturaleza. Siempre son lo opuesto. Literal que relate los rumores de que el mal tiempo es el resultado de algún tipo de magia oscura y los califica de totalmente infundados. Ya. Vamos así un rato con la capa que, bueno. De experiencia vamos bastante bien, así que... Bueno, nunca viene mala experiencia. Pero tampoco... Tampoco quiero leer tanto, no sé. Quería llegar a 20 porque quería llegar a 20, pero tampoco es necesario. Bueno, ahí está la sierva. Nos ha llevado a destino. La espada de Gryffindor. Y bueno, Harry se sumerge con el Horrocrux. Y empieza a orcar. Ahora que es muy inconsciente, Harry. Muy inconsciente. ¿Estás loco? ¿Por qué no te has quitado esto? Menos mal que seguí tu Patronus. ¿Por qué te tiraste ahí, loco de remate? La espada de Gryffindor. El Patronus no era mío. Quienquiera que dejara la espada debía de querer que la tuviéramos. Que destruyéramos el guardapelo. Hazlo. Tienes que hacerlo tú, Ron. Lo sé. En cuanto se abra, usa la espada y... Destrúyelo. A la de tres. Uno, dos, tres. Ahí es... Pues no va a ser tan fácil. Como que me la piro con la capa invisible, ¿no? Buena prositil de serpiente. Todos los fomentos de Bomberon son niveles a los hechizos. Sí, quiero cambiar aquel hechizo, pero... Bien, 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 bien. Vamos, Harry. Solamente son como morteros. Tranquilo, Harry. Tranquilo. Son como morteros. Muchos morteros. Y me mataron. Bien complicado esto. Realmente hace mucho, mucho daño. Otro fomento de armada, bueno, no somos niveles a los hechizos. Y me mataron. Así que tengo que ver los disparos que son muy potentes. Me está apoyando finísimo. Si, Ron, disfruto una vez que yo estoy ahí jugando con las arañas No puedo matar a esta Todo restare por tu vida ¿Quién se fijaría en ti? ¿Quién iba a fijarse en ti hablando? Buena sustea araña Vamos poco cubierto Vamos, Ron Bien, en cambio ahora tiraba sus casas Este árbol es muy fuerte, ¿no? Vamos, Harry Dios, esto que te hablen acá por la espalda suena clarísimo Importantísimo ponerse cubierto, que no te destrocen Dios mío, cuántas vidas tiene esta Vamos Vamos Estoy pegándola al suelo cuando no hay ninguna araña ya Uff Me están destrozando, ¿eh? Vamos a recuperar un poco de guía Sí, está bien que fuera hoy, ¿no? No sé ni cómo veo Creo que tengo que ir del otro lado Al fin ¡Destruyelo! Sí, tenía que pegarle al otro lado. Estaba despreciando a los prosistiles. Tenía que matar a la serpente que ya... Lo siento. Siento haberme ido. Lo que has hecho esta noche lo compensa. Recuperar la espada. Acabar con el Horrocrux. Y piénsalo. Ya sólo quedan tres. Cuando te fuiste, Hermión lloró. Vamos a la tienda. Querrá verte. Claro que sé. Vamos. Siento haberme ido. No quería hacerlo, pero... Ese Horrocrux me afectó mucho. Mucho más que a ti y a Hermión. Me hacía pensar cosas. Lo hacía todo peor. Estaba durmiendo en un pub y oí la voz de Hermión en la tuya, diciendo mi nombre. Accioné el desiluminador y apareció una esfera de luz. Me tocó el corazón. Esa esfera me trajo hasta aquí. En cuanto oí la voz de Hermión, supe que todo iría bien. Su voz me hizo sentir mejor. Como el primer sorbo de una taza de té. Qué bueno, Ron. Ahora vamos a ayudarte con Hermione. Aunque suponía que él había ido a la clase de Splash y de Bill. No, un pub. Qué molesto, Ron. Bueno, Ron. Nos vemos en aquel momento. Puedo pasar la carnada. Y yo voy a ser el que corra. Sí, acabo de pasar la carnada. Por lo menos por vos, Ron. Pero bueno. Ya no quiero pelear más. Aparte estos dos si son muy molestos. Bueno, vamos a pelear. No quiero pelear. Dije que logré plearnos que no me iba a defender. Hola, Ron. Te estaba esperando. Bueno, mentira. Me tuve que frenar porque me cubrieron los dos sin querer. Bueno, volvemos al plan K. Sí, podemos hacerlo. Sí, sí, sí. Poder Ron se le estaba muriendo. Por un... Bien, Harry. Menos mal que no te pego la sonda porque si no te mataba. Uff, tuvimos que morir. Bueno. Harry hoy está en modo sigilo. Se va... rapidito a la casa de... A la casa no, al... A la zona de... Perfecto, pasamos a la zona. Hermione está enfadada conmigo, ¿no? Pues sí. Quise volver nada más irme. Pero... No sabía cómo encontraros. Hasta que usé el desiluminador de Dumbledore. Ayuda a Ron a llegar hasta la tienda para ver a Hermione. Lo sé. Y bueno, otra vez estamos ocurriendo sobre nuestros pasos. Así que cuente. Hay un montón, un montón. Y yo creo que es rápido porque estamos recientemente en la zona. Y digo, sí, bastante le siento la vuelta a la ida. Así que la vuelta quiero hacer un poquito más rápido, ¿no? Y bueno, Ron, espero que no te peguen mucho vos. Pero... Oh, Dios mío. Inferis. Retroce, Harry. Retroce. Dios mío, pero que... No te preocupes, por favor. A esta corte. Tanto te sabes que encontrarás. Sigue hablando sobre esa esfera de luz que defrajo el corazón. Desmago, es verla. Es cada palabra. Desmastre. No, incluso... Talmente Ron, pero va a ser la carnada. Corre, Harry. Nos vemos, Ron. Un placer volver ahorita. Uff. Menos mal. Buena carna, Ron Buena carna Esos inferi son Son terribles Encima te agarran Y te rasguen Y todo Eso me pasa por malo seguramente Sea el karma Ron ¿Dónde estás? Están destrozando No es que me están pegando Me están destrozando Déjeme un segundo en paz No sé, este árbol vendría bien, ¿no? Un segundo de cobertura Bien, Ron Bien, rescate Uno menos Vamos ahora con el franco Bien, ahí están Necesitaba un segundo de respiro Que había arañas por atrás Había martínez por delante No te preocupes por el miedo Ha estado preocupada por ti ¿Dónde te impulsas? Sigue hablando ¿Y si una toalla? Sobre esa esfera de luz Que te tocó el corazón Se le pasará Bueno Me cansé de estar en la capa Vamos a pelear Aunque tampoco quiero morir Pero bueno Vamos a pelear Por cierto Acá también podemos encontrar Los coleccionales Están en la misma posición Que estaban antes De hecho por ahí está la caja Están todos abiertos Que ya hemos juntado Algo de pasar En la misma zona Normalmente están los coleccionales En el mismo lugar Vamos Harry Bueno aquí tenemos una zona Que eso no estaba antes Si me acuerdo un logro que hay De matar a un mortífago Con cada una de las soluciones Que hay O sea Vos Ese lo haces de casi casualidad Ah y por cierto Un consejo Hay uno Hay un logro que es Matarla por sorpresa O sea Es bueno hacerlo En la parte pasada Lo que hicimos en el video pasado La parte de rescatar En rescatar No sé creo Eran moguls En Godwin Hollow Ahí es muy bueno para hacerlo Bien Ron Estás a tope Este es más potente Se da un nivel ante Otro vigilancia Es el de abajo Porque solamente quedan dos Creo ¿no? Si Varitas Y vagabundos Dearborn Saludos a todos los que estáis Huyendo Escondidos O plantándole cara A quien vosotros sabéis Aquí volvemos Con las últimas novedades A todos los que queréis Una varita en condiciones Desde la misteriosa desaparición De Ollivander Del callejón Diagon Sabed que el famoso fabricante De varitas Gregorovits También se ha esfumado Un nombre más Que añadir a la lista De desaparecidos Que desde el ministerio Se empeñan en ignorar Eso no es del todo cierto Niegan que haya desaparecidos Del todo No la ignoran Así que para ayudaros A esfumaros Antes de que las autoridades Os hagan desaparecer Aquí van algunos consejos más Un repaso para los que En cuidado de criaturas mágicas Estaban demasiado aterrados Como para prestar atención Si es grande Idiota Y con más músculos Que cerebro Es un troll Son muy fuertes Pero muy lentos Si parece muerto Y huele a muerto Pero aún así se mueve Estáis ante un inferi ¡Corred! Si parece sospechoso Va fatal vestido Y es grosero Es un carroñero Tened cuidado Es posible que pida refuerzos El ministerio está reuniendo pruebas Acerca de hijos de Muggles E indeseables Y guardándolas En una cámara segura Los objetos reunidos Incriminan a hijos de Muggles Inocentes En cuanto a su origen Si esas pruebas desaparecieran Esos hijos de Muggles Serían libres ¿No sería algo terrible? ¡Oh sí! ¡Terrible! ¡Buena suerte ahí fuera! Y recordad Que aquí nos tenéis No tengo más gente Vamos a pelear acá Me quedé mucho Buscar cositas Hola No te preocupes por el miedo Ha estado preocupada ¿Cuánto tiempo crees que estará en cara? Sigue hablando Sobre esa esfera de luz Que te tocó el corazón Se le pasará Es verde ¡Cállate! Me guías luz Porque estoy perdido Bueno Menos mal que me guía la luz Porque estaba haciendo palo Debajo Estaba haciendo bien La cuestión es que yo quería saltar En lugar de bajar Vamos, correte Bueno No he pegado los dos A ver Impedimenta Y lo hacemos Sí, lo hacemos Por las malas Por las malas Podría pasar con la capa Para ver más Más bonita Sí Este tiene que pelearme seguro Está muy lejos Bueno Hay un poquito de gente Ah, yo pensé que Ron Estaba atrás mío Disfalando Y no Son un montón de mortífagas Que respan Ya no puedo ser Que apuos Vamos Bien Vamos Ron Sí, vámonos ¿Quiénes quedan? Ahí va Impedimenta Pasemos de ellos Que no sé ni dónde están Y ya llegamos Aparte Ya llegamos al complemento Ahí está de hecho Romain le puso la tienda Mientras nosotros peleamos Contra un montón de gente Al lado De aquí Por eso Esto no estaba tan así Antes, ¿no? O estaba Ni lo vi Bueno, no sé Porque estuviera Y no lo había visto Harry ¿Eres Tonto De remate Ronald Weasley En tu ausencia Una serpiente gigante Casi nos mata En Godric's Hollow ¡Eh! ¡Para, Hermión! Hemos destruido El Horrocrux Un ciervo O una cierva Nos llevó hasta La espada de Gryffindor A Harry le costó cogerla Ron me salvó la vida Y usamos la espada Para destruir el Horrocrux Y supongo que crees Que eso compensa Lo suficiente El habernos abandonado Hemos destruido Un Horrocrux Pero aún nos quedan Tres Bueno Yo he encontrado algo Mirad esto Ese símbolo Se repite sin parar Aquí En los cuentos De Videl Elbardo En el cementerio De Godric's Hollow Y en la boda Xenophilius Lovegood Lo llevaba ¿Creéis que Xenophilius Sabe qué significa? Los Lovegood Viven allí No está lejos ¿Creéis que Xenophilius Podrá decirnos algo útil? Porque estaba un poco Chalado Espero que pueda decirnos algo Aparte de este símbolo No tenemos más pistas Pero seguro que Dumbledore Intentaba decirnos algo Si no ¿Por qué iba a dejarme el libro? Pues sí Pero eso lo esperaremos En la siguiente parte Ya estamos llegando A las distancias finales De este gran juego Creo que hay más o menos Dos partes De lo que tendrían que hacer Los videos Pero bueno Eso ya lo veremos En las siguientes partes Hasta acá El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Muchas gracias por estar ahí Les mando un gran saludo Todos nos veremos En más aventuras Hasta otra Cuídense Gracias por ver el video